Ahora que veo muchas historias de hospitales, quiero contar la mía. Yo me puse súper mal de la vesícula. Estuve varios días internada. Yo estaba ya desesperada porque extrañaba a mis hijos, los cuales dejé con su abuela. Les dije llorando a mi esposo que si no me operaban, yo a cien bata me iba a salir del hospital. Él me dijo, tranquila, por algo es que no te pasan. Yo seguía llorando. En eso vino una enfermera, me vio mal, y ella nos pregunta que qué es lo que pasaba. Mi esposo le explica y nos dicen, mira, dígale a su esposo que vaya al sótano. Ahí hay una oficina. Ahí está ahorita el jefe de cirugía. Le dice qué es lo que está pasando y él les ayuda. Total, va y regresa. Me dice que ya quedó, que vienen por mí en 15 minutos. Pero en ese lapso que se fue, ella me estuvo tranquilizando. No supe en qué momento se fue, por más que intento hacer memoria, no me llega el recuerdo de qué hora o cómo se fue. Pero la enfermera se marchó. Total, me operan, me mandan a casa, todo bien. Y yo no agradecimiento ya recuperada, voy al hospital a buscar a la enfermera con un detalle por haberme ayudado. Resulta que en ninguno de los turnos había una enfermera con las características que les doy. Hasta que al final me pasaron a una oficina. Ahí les explico todo. El director me dice, a ver, ven, ven a ver estas fotos. No veo a su enfermera, las empiezo a ver y eran varios cuadros. Y sí, resulta que en una de esas fotos estaba ella. Se la señalo, sonríe y dice, Ella murió hace más de 40 años. Pero no se asuste. A ella le gusta venir de vez en cuando a ayudar a los pacientes. Es usted afortunada. Le agradecí y le dejé el detalle que le llevaba a la enfermera. Soy de Monterrey, Nuevo León. Y eso me pasó hace años en la clínica número 17. Gracias por leerme.